... Fernando, se acerca una nueva edición, la número 20 de la Feria del Libro, y vos, tengo entendido que hace bastante tiempo estás manejándote dentro de este rubro, seguramente también tu librería o esta librería va a participar de este acontecimiento tan importante. Decime, ¿con qué expectativas van a participar y qué tienen respecto de este acontecimiento cultural? Bueno, ante todo, buenos días, y queremos, sí, la expectativa que tenemos es de que, bueno, que haya un poco más de, digamos, de público, más de lo que hubo años anteriores, la expectativa no es positiva, que es lo principal, y bueno, hay muchas propuestas, hay muchas novedades en lo que es en libros, las novedades en lo que es en libros tanto para hombres como para mujeres, como para infantiles, y bueno, un amplio stock, más de lo que teníamos pensado, lo que llevamos normalmente todos los años, vamos a llevarlo un poquito más, para poder cobrir toda la expectativa de los lectores, de los lectores y los no lectores los que están iniciando en la lectura, tanto chicos como grandes. ¿Hace cuántos años que estás, Fernando, en este rubro? Bueno, ahora en agosto van a ser seis años. Bueno, suficiente tiempo como para evaluar el gusto de los santacruceños, por ejemplo, de los patagóricos en lectura. ¿Qué es lo que suele venderse más? ¿Qué es lo que prefieren? Y por ahí, por ejemplo, en los que es, digamos, en la corte de edad, por ejemplo, en los chicos, bueno, más que nada los libros infantiles, los adolescentes, todo lo que es la parte de lo que es sagas, como por ejemplo, sagas infantásticas, lleva mucho por ahí los tiempos que son sagas de esos que tienen que ver, por ejemplo, con vampiros, o adolescencias, o líos basados en hechos reales, por ejemplo, o con la misma estrella, es uno de los títulos más pedidos, que habla sobre el tema del cáncer, en los adolescentes, en lo que es, digamos, en el rubro de los adultos, se lleva mucho, por ejemplo, a las mujeres, se lleva mucho lo que es, por ejemplo, novelas eróticas, novelas románticas, Florencia Bonnelli, Sara Lark, y los hombres, están mucho con el tema de lo que es la política, el deporte, hay muchos que lo siguen, por ejemplo, ahora, Jorge Lanata, Majul, por ahí... ¿Lo de periodismo y de investigación, fundamentalmente? La investigación, que es lo que más se lee, pero eso es todo a raíz de lo que generó Jorge Lanata, una investigación, digamos, que él hizo, bueno, que fueron saliendo libros puntuales sobre ese tema, entonces, como que lo buscan mucho a él. Fue como una explosión, ¿no? Pero, o sea, no es que sean, digamos, seguidores de él, como también lo buscan gente que para ellos no les gusta Lanata, pero quieren interiorizarse más del tema. Digamos, la cobertura en lo que es el libro es amplia, o sea, no hay una preferencia, digamos, en géneros distintos, sino que es amplia. Y lo que estamos notando, digamos, en todo este tiempo, digamos, que llegó acá, y no solamente yo, sino mis compañeros de acá de trabajo, es que eso nos da mucho placer, es que hay chiquitos que ya de corta edad, ya empiezan solitos, vienen a buscar solo sus libros, para empezar a leer, y, bueno, por ahí se usa mucho como para regalo el libro, que eso para él es importante. Qué interesante que es, Fernando, lo que dices, porque te iba a preguntar, porque generalmente se cuestiona que la juventud hoy por hoy lee muy poco, pero que la niñez ya empiece es gratificante, como vos dices. No, 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 no al contrario, o sea, es más, por ahí nos pasa bastante todo lo que hace el fin de semana, bueno, ya que acá enfrente tenemos un colegio, el salesiano, ya vienen los papás y los chicos, vienen, dicen, bueno, ando buscando el libro para regalar. Entonces ya, de por sí el objetivo es el libro, y ahí los chicos ya vienen, como te decía, solitos, ya a buscar su libro de cuentos, o alguna saga, o a que están siguiendo, o escritor, escritora, ya hemos notado, como te decía hace un momentito, de que los chicos ya están solitos, ya están besando lo que es la lectura, y los adolescentes igual, no solo leen, digamos, libros que están a acorde a esa edad, sino que también hay adolescentes que leen de política, que leen de economía, que leen de historia, que son importantes, hay mucha gente que se dedica a todo lo que es el rubro del libro de autoayuda, pero por una cuestión de gustos, o sea, de preferencia. Los libros de autoayuda, ya que me estás diciendo, me da la impresión de que en los últimos tiempos, tiempos críticos, en realidad, han aumentado sus ventas. Sí, sí, me aumenta bastante, igual tienen ya autores predestinados, por ejemplo, Tomatea, Pilar Sordo, Sanquecinay, hay, digamos, hay, digamos, autores puntuales que son, digamos, que se venden muy bien, pero eso depende, digamos, de la situación por ahí del cliente que busca el libro de ayuda. No hace falta que tenga una violencia o algo, algo particular que esté pasando para comprarlo de autoayuda, sino que sirve para todas las edades, inclusive las adolescentes igual, y son libros, digamos, como de cabecera. Pero sí, han aumentado mucho la venta el tema del libro de autoayuda, y generalmente eso es lo que llevamos, reforzamos más en el tema del stock para la feria, porque es lo que más sale, al igual de, bueno, de los otros rubros. Bueno, muchas gracias Fernando por tu aporte. Bueno, los esperamos en la feria, salgan el viernes ya en la web, así que los esperamos ahí, vamos a estar con nuestro stand, donde vamos a tener toda una amplia variedad de libros, este, celuopedias y todo ese tipo de, digamos, material, como para que la gente y los chicos vayan y nos visiten, y, bueno, podemos estar ahí ofreciendo lo que es, ofreciemos siempre, que es una buena atención, y una buena calidad en lo que es material. Muchas gracias. No, por nada de ustedes. Bueno, señora Carelli, prácticamente la cuenta regresiva para la vigésima feria del libro, a ver, cuéntenos, qué está pulsando en estos momentos, y cómo está la organización. Sí, bueno, ya muy prontito a comenzar, ya que el viernes 30 de mayo a las 19 horas, es la inalá,